Bueno, estamos listos. Los hijos del viejo Miguel representan a la capital del país. Van a interpretar las canciones en su orden. Tierra de Cantores de Carlos Huerta. El viejo Miguel de Adolfo Pacheco Anillo. Y la canción inédita, Quiero que Sepas, de Keiner Aguilar. El viejo Miguel de Adolfo Pacheco El viejo Miguel de Adolfo Pacheco Hoy se nota en la floresta un ambiente de alegría Y el rumor en ranchería es más dulce y sabio a fiesta Claro, si es que está en Fonseca El pueblo y San Agustín conmemorando el festín Esta tierra de cantores En donde los acordeones saben llorar y reír En donde los acordeones saben llorar y reír ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena noche, Rioccha! ¡Los hijos del viejo Miguel para ustedes! Buscando consuelo Buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Le quedó el recuerdo perenne de una amistad Que labró la tierra querida de sus paisanos Un otro suelo buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Le quedó el recuerdo perenne de una amistad Que labró la tierra querida de sus paisanos Y le quedó el recuerdo perenne de una amistad Que labró la tierra querida de sus paisanos Gracias por ver el video Gracias Gracias. La caja 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 La caja